¡Muy bienvenidos a un nuevo episodio de Mario Rescata del Champiñón Dorado! Habíamos conseguido pasar aquel maldito castillo que el episodio ha pasado y nos hemos quedado aquí como en una zona de paso para llegar al mundo 5 Vamos a entrar, hay que ir con un poco de cuidado y vamos a ver si conseguimos hacerlo ya Vale, aquí me he quedado en la mitad Ahí está A ver, no me lances A ver, te paro un poco Ahí, porque quiero coger esto Vale, ahora me meto aquí, con la bola que ha lanzado Vale, a ver Salto Y salto Sale esta Voy por aquí Salto por aquí Me da un disparo aquí, ahora que me estoy pensando Ahí estaba Y ya que me disparo Vale, hay que ir rápido porque aquí hay una planta y no puedo matarla con esto Vale, bien Vale, bien A ver Esto era así Bien Esto era así Ahí está, vale Aquí ya así, quieto Porque no he saltado A ver, espérate Uf Ahora, bien Ni de coña llevo allí A ver, ni de coña llevo allí A ver, quieto, quieto, quieto Vale, subo hacia arriba Vale, vale, vale A ver, calmada He llegado, he llegado, he llegado Vale, a este no le podemos hacer nada Vale, aquí no puedo entrar Aquí no puedo entrar A ver, vale Nada más por aquí Guau Que malos son Como nos lo hacen Para que lo pasemos mal A ver Salto y salto Bien Este la mato Fuera Vamos A ver Nada por aquí A ver, lanza dos Una Dos Una Dos Una Dos Ahí está Fuera A ver Esta fuera también por aquí Aquí Tampoco hay nada Y ahora aquí A ver Hay que matar esta A ver Ya está Bien Ahora puedo saltar aquí Salto largo Aquí hay algo de seguro Para poner nada Guau A ver Salto 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 Y Salto Vale Vamos bien Esto Está de coña ¿No? Está de coña ¿Cómo narices? Pues lo he hecho Lo he hecho Estaba pensando Digo ¿Cómo narices? Salto sin que me dé la planta Pues ya está Hecha Hecha Vale Vale A ver Guay Esto es al final Ahí está Ahí está Ahí está A ver Calmado Que me quedo sin tiempo Y salto Y salto Hecho 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 Vale Ha visto aquí unos saltos Así que yo los veía Casi que imposible Pero los he hecho No sé cómo Pero los hemos hecho Genial 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 A ver Seguimos Vale Hay otro Hay otro más Hay otro nivel más A ver Entramos A ver ¿Qué pasa por aquí? ¿Qué pasa? A ver Espérate ¡Hola! ¡Vale! ¡Vale! ¡Qué guay! Vale Fuera A ver A ver A ver A ver A ver Esto me encanta ¿Se puede ir por arriba O por abajo? A ver Vamos por Por arriba ¡Ah! Pero se me ha agarrado Maldita sea Me había agarrado Y encima es por abajo ¡Uf! ¡Ah! Encima era por abajo Cuidado Corre Vale ¡Ah! ¡Qué mal! A ver Puedo Quedarme un poco En el En lo que es aquí Pero ya está Corre Para aquí ¿Vale? A ver Voy a ir primero por arriba A ver qué hay Y luego yo intento Cogerlo de abajo Ah, vale Podría haber pasado por arriba Y por abajo ¿No? Eso está genial Paso por aquí Tortuga Cuidado 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 Esta no me gusta Paso por aquí A ver ¿Me podía dar? No me la da A ver Vámonos Vale ¡Ah! Maldita sea Justo Justo He caído justo Donde no tenía que haber caído Vale No pasa nada Hice guardado manual Antes de entrar en el nivel Así que vamos grandes Por lo menos Vamos a ir grandes Para acabar esto A ver Venga A ver Y Ahí está Perfecto Vale Vamos A ver Si voy por arriba Es para coger el disparo Pero no Al final Le hemos hecho lo mismo Quería llevar doble disparo Pero al final nada A ver Pero es que Yo he hecho esto Y al final No sé para qué he metido Porque me ha matado Vale Vale Y fuera Y fuera Y rápido Vale Podría entrar por arriba Y por abajo Así que voy por aquí ¡Eh! Quieto ¿Qué pasa? Salta desde aquí Ahí Vale Buen salto Buen salto Buen salto Salto por aquí Quería llevar el disparo Pero bueno No pasa nada Ahora aquí Vale Ve para acá Vale Hasta luego Y salto Bien Salto Perfecto Cuidado con el P Salto Buah A ver esa maldita tortuga Además se queda arriba también Pilla ¿Vale? Pasamos Y salto Vale Ahora aquí Aquí Y salto Para aquí nada Salto Y... Salto Me encanta eso ¿Vale? Hay algo por aquí No Vamos Venga 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 Yo quiero un disparo Me gustaría un disparo Pero no me dan disparo Vale Por aquí Por aquí Y por aquí Y... Salto Y es el final No Esa es la mitad A ver Hay que saltar aquí Y ahora hay que saltar aquí Y ya está La mitad Y ahora salto aquí Salto aquí Voy a entrar por aquí No Vale A ver Aquí hay algo Vale Perfecto Llegamos Disparo Y... Fuera Que tía que me voy a salvar Vale A ver Eh Que te caes Que te caes Que te caes Vale Ya está A ver Quiero subir arriba Pero no quiero que me maten Así es que Ahí Aquí Vale Dispara Aquí hay algo Ah Pues no hay nada Creí que iba a haber algo Pero no hay nada A ver Vale Quieto 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 Vamos Vale Ya está No fastidies Aquí no me da Aquí no me da Vale Y vale Quieto aquí Salto Un poco de este de aquí Salto Sube 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 Bien No 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 Vamos Vamos Ya está ¿Puedo entrar por aquí? No Pero puedo seguir por aquí Fuera Puedo entrar No Fuera Me dio al final Maldita sea con la tortuga Era imposible Era imposible Buah Se va a comer el tiempo A ver Por aquí va a haber algo raro Vale Fuera Vale A ver Tortugas No Se ha dado la vuelta Lo sabía Sabía que se iba a dar la vuelta A la tortuga Para darme Es que lo sabía Sabía que se iba a dar La maldita vuelta Vale Venga Entramos Es que lo sabía Digo Se va a dar la vuelta Para darme A ver Vale Y ahora voy pequeñito Que es lo malo Vale Aquí estaba la seta Vale Por lo menos Zeta Algo Algo A ver Quieto aquí Quieto aquí Lárgate Bien Vale Y salto Y salto Quieto Vale Salto Salto Y salto Vamos Vamos Ahí está Arriba Esto es malo Me ha dado este Me ha dado este Esto es malo Estuvo pequeñito Podría haberse alzado Pero no A ver Quieto aquí Quieto aquí Vale Y ahora por aquí Y ahora por aquí Fuera Y hasta luego Es que Uff Me tengo que soltar antes Me tengo que soltar antes Si quiero Si no No hay manera Madre mía Espérate Me quedo una vida solo Que no me haya dado cuenta Que me quedo una vida solo Cuidado Cuidado Que nos quede una vida solo A ver Salto 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 Por aquí Y ahora aquí Vale Una vida Maldita sea A ver Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí La hemos liado La hemos liado La hemos liado La hemos liado No pasa nada No pasa nada Ahí está Súbete bien Y ahora ya está Vale Y ahora por aquí Por aquí Y por aquí 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 Y aquí Ahora este aquí Y este aquí Rápido Vale No pasa nada No pasa nada Ya está He pasado He pasado Y grande A ver Quiero aquí Y sube Y ya estoy aquí Sube 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 A ver Con calma Vale Cuidado Ah No Me he soltado Antes de tiempo Pero es que Se cae Se cae No se cae Se da la vuelta No lo sé Si se daba la vuelta Pero ya está Lo has pasado Y salto Arriba Y salto Por arriba A ver Con calma Vale Y ahora por aquí Por aquí Quieto Y quieto A ver A ver Y este para mí Y este para mí Ya está Otro más Madre mía A ver Vamos a ver Salto 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 Vale Sube Perfecto Vale A ver Donde me ha ido Vamos Llevo Es que no sé Ni siquiera Donde va esto Vale Esto ya es Esto ya es El final Fuera Llegué 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 Conseguí llegar Increíble Con calma A ver Vamos con calma Vale Ahí está Podemos entrar Y Esto es raro Porque me lleva Vale No puedo pasar Para allá Pero si puedo Ir a este De aquí ¿Veis? Ahí si puedo ir Pero a estos no Vale A ver Entramos aquí Hay salida Secreta Vamos a ver Si conseguimos La salida Y demás Están siendo Muy complicados Los niveles Ahora Cuidado Hostia Espérate Que no contaba yo Que este tío Iba a saltar Tanto No contaba yo Que este tío Saltaba tanto Madre mía He perdido una vida Nada más De empezar Uff Que pasada Y he perdido otra Porque me he saltado Con la bala Es que no estaba viendo Llegar ya Vale ¿Dónde me llevas? ¿Dónde me llevas? Dime que me queda Que al principio Por lo menos ¿No? Venga No me fastidie A ver Hice guardado manual Es que Ni de coña Vive ahí Tan atrás Vale Hay que acabar Un nivel de estos Con vidas Suficientes Vamos a ver A ver Vale Ha disparado Voy a coñer este Por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Ahora por aquí Y fuera A ver Dispara Vale Dispara No pasa nada Ahí está Fuera Dime que me das Una seta pronto Y que esto es Una seta Por favor Vale Seta Bien Oye Tengo que buscar Entradas secretas Así que Que no se nos olvide Y esto Por aquí Y por aquí Y por aquí ¿Creéis que eso? No Eso no va a ser disparo ¿Puedo entrar por aquí? No Vale Bien Aquí nada Aquí nada Aquí nada Y salto Vale Dos de un golpe Genial Y salto Y salto A ver Aquí nada Hay un saltarín ahí Quieto aquí Salto aquí Salto aquí ¡Ah! Maldita bala Salta ¡Uh! ¡Que rique llegaba! ¡No! La bala sí llegaba La bala Él no Pero la bala sí llegaba Maldita sea La bala sí llegaba ¡Uf! A ver Está siendo complicado ¿Eh? Está siendo complicado Vale A ver Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Salto Salto Nos vamos De aquí Quieto ¡Ah! ¿En serio? ¿Cómo ha salido esa bala? Normalmente cuando estás pegado al cañón No disparan Y esta vez se ha disparado ¡Maldita sea! ¡Ah! Calmado A ver A ver Calmado 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 No puedo hacer todo lo otro otra vez Ni de coña Eh... Vale Vamos con calma ¡Vamos con calma! Ahí está Ahí está Ahí estamos Y... Ahí estamos No, 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 no Ahora Ahí está Vale Ya está hecho Y ahora por aquí Y cojo la seta Que nos la dan aquí ¡Genial! Ahora aquí Ahora aquí ¡Ah! Maldita sea A ver Pues ya que estoy aquí Voy a ver si aquí Si es que lo sabía Sabía que no me iba a ganar el disparo No sé para qué he bajado por ahí A ver Vale Quieto Nada Salto Nada Nada Y salto Vale Y salto A ver Esto hay que coger vidas como sea A ver Dispara Vale Cuidado que va a disparar Y ahora aquí Y ahora aquí Ahora aquí Aquí, 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 aquí Vale Ahora aquí Viene corriendo para acá Cuidado Ahí estamos Salto No llegaba No llegaba ¡Uf! ¡Uf! ¡Quieto! La bala A ver Dime que una seta No hay setas Vale, fuera Aquí nada Por abajo A ver Nada aquí Quería saltarle encima En serio Es que me está amargando Me está amargando Me está amargando el nivel Me he quedado callado Me he quedado callado y todo Me he quedado callado y todo Porque estoy viendo Digo Y a todo lo que da esto Pero nada A ver Ya en serio Ya en serio Vamos a hacer este maldito nivel A ver A ver aquí Ahora ahí fuera Bien Vamos Vamos Y la seta La seta para mí Perfecto Salto 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 Vale Abajo ni nada Así que olvídate De ese No Es que Es que Es que Es que Que rabia Pero que rabia Por favor A ver Quiero todas las monedas Fuera Vale Dios Casi salto Encima de la planta A ver Que mal Me estoy cabreando muchísimo Me estoy cabreando muchísimo Me estoy cabreando Pero de lo lindo Ahora mismo Con este nivel A ver Hacia aquí Ahí está Fuera Vamos Que cabreo Me estoy cogiendo Con el nivel Vale Salto 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 Y este Olvídate de él Salto Quieto Vale Perfecto A ver De hecho Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Ahora aquí Esto es para mí Esto es para mí Salto Vale Aquí Este va a disparar No Venga 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 Aquí Ahora aquí Ahora aquí Aquí Y ahora aquí Arriba Salto Bien Salto Y salto Vale A ver Estamos aquí Y fuera Salto Y Salto Y ahora aquí Vale Este de por abajo Y Y la mitad La mitad Vale A ver Vamos por la mitad Cuidado Salto Uy Ahí está Vale Dado Genial Genial Y genial Y disparo Y disparo Vale Quieto aquí Vamos Machaca ese Vale 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 Genial Vale Por aquí Nada Por aquí Nada Y Buah Una P ¿Para qué será la B? Oh Oh A ver Vale A ver ¿Qué hay aquí? Vale 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 Ya sé lo que voy a hacer A ver Me voy a llevar A esta Ahí está Y tengo la llave Aquí Jaja Sé cómo hacerlo Vale Y sí Salida secreta Salida secreta Conseguida la salida secreta Vale 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 Genial Tengo salida secreta Vale Voy a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí Me queda una maldita vida Solo Solo una vida Y espero que No me manden para atrás Cuando hagamos esto Porque si no Esto va a costarme muchísimo Con una sola vida Bueno chicos Espero que os haya gustado el episodio Ya sabéis Dejadme like Comentarios Lo que queráis Suscribiros a mi canal Si habéis hecho Para no perderos nada Y espero veros en el siguiente episodio Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!